Este es el muelle de cruceros turísticos en pleno corazón del puerto de Manzanillo en donde pues como pueden ustedes observar acaba de llegar el barco de La Paz el Oceanic, este buque que recorre los mares del mundo con su mensaje de paz su puerto base es en Tokio, Japón acaban de arribar al puerto de Manzanillo y el último puerto en donde estuvieron fue en Puerto Quetzal, en Guatemala, en Centroamérica y aquí observamos que varios de los pasajeros en su mayoría de origen japonés van a dejar el barco de La Paz aquí y van a tomar un avión que los llevará a otro destino pero aquí podemos observar como pues se están bajando muchos de los tripulantes y de los pasajeros de este barco por La Paz que recorre por los mares del mundo llevando su mensaje de paz aquí lo irónico de esta visita que es la tercera al puerto de Manzanillo es que están anclados junto a un buque de guerra norteamericano el barco de La Paz ahí junto a un buque de guerra norteamericano en las ironías de la vida este hermoso buque estará aquí hasta las 3 de la tarde de hoy sábado 25 desde que usted tiene tiempo de venir a observar esta hermosa embarcación que repito es la tercera ocasión que visita el puerto de Manzanillo es temprano por la mañana y tenemos pues una gran actividad aquí en el muelle de cruceros turísticos para el puerto Roberto Soberano conéctate www.elpuerto.mx www.elpuerto.mx